El sindicato CESIF ha llamado la atención sobre los perjuicios en la atención en los centros de salud por la falta de personal en las unidades de atención a la ciudadanía. Faltan profesionales tras el mostrador y esto está provocando la formación de grandes colas a diario en este servicio, que es la puerta de entrada al centro de salud, según ha señalado la organización sindical. CESIF exige a los responsables de la Administración Sanitaria que cubran las bajas, las vacaciones y otras incidencias laborales, contratando el personal necesario para que la atención sea adecuada. El sindicato ha recordado que ha comenzado el periodo de alta frecuentación debido a la transmisión de virus respiratorios propios de la época, lo que se suma la campaña de vacunación contra la gripe. Volvemos a denunciar la falta de contrataciones en los centros de salud de Cádiz y Bahía de las Andas. Es lamentable ver cómo cada día se forman enormes colas en la unidad de atención a los ciudadanos, porque no hay personal en las mesas. El SAC no cubre las bajas de los profesionales ni las vacaciones y así es imposible ofrecer un servicio de calidad. El trabajo sale gracias al sobreesfuerzo y la profesionalidad del personal, que cada vez se siente más frustrado, más quemado y abandonado por la Administración Sanitaria. CESIF ha apuntado que en el Centro de Salud del Olivillo solo hay dos profesionales en los mostradores de acceso el turno de mañana, cuando antes había cuatro. Han señalado también que actualmente solo se cuenta con una técnica de cuidados auxiliares de enfermería, cuando hasta hace poco había tres profesionales en esta categoría en el Centro de Salud Puerta Tierra. Los representantes de este sindicato han trasladado estas, entre otras, incidencias que, según aseguran, reflejan una situación generalizada.